Yo, 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 desde el espacio sideral, para todos los terrícolas, un poco de disciplina en esto cabrón Yo, rezo, mientras el diablo se anima, a bailar con esta rima, clases de disciplina Opina, con todos los de la esquina, tu caure, impartiendo disciplina Rezo, mientras el diablo se anima, a bailar con esta rima, clases de disciplina Opina, con todos los de la esquina, tu caure, impartiendo disciplina Llega la flama, disciplina pa' los estilos, Simón, el código, el enfoque, maestros con el filo Alerta roja, cuando entran estos locos, de lunes a domingo sacando la rima pesada del coco Imponiendo la actitud para los pinches huercos, sacando del rap a todos los mocosos tercos El MC que trae el flow, destructor, megatones de dolor, parálisis al corazón Filos de navaja, musical de bombo y caja, MCs que respiran hielo a que te sube y baja Son la actividad paranormal en el track, dando clases de este rap formal Para todos los alumnos cagados que quieren guerra, es un placer dar clases para todas esas perras Típico de ti, te crees MC, pero pronto verás que te diferencias del resto por ser como los demás Un poco de disciplina parece mal track Tu sonido es pan comido para estos hambrientos lobos de grandes colmillos Esta canción hoy está en estado de descomposición Por falta de composición, precisión En tus pinches letras maricón Un poco, poco, poco de disciplina Mientras yo te escupo, bate el show, sigo en teorina Llegó el rayo que cayó, ya en pedazos tronó La basura que escriben, digan si no Pecho hacia arriba, mirada hacia el frente A ver, a ver, a ver, quiero que diga presente El oponente que tira aquí sus líneas No queda más remedio que enseñarle disciplina Uh, uh, deja lo que siga Nos miran por la calle y la gente se persina Esto es la primera, atención hermano yo yo Solo te digo que te vayas para un lado Que no compitan, son unas basuras pinches mierdas Categoría baja y nunca van a dar la guerra Entiendes pinche perra, ya lo que digo Disparo disciplina para todos esos chicos Balas, para todas las chavalas Crazy los homes que están aquí en la casa Venga, siempre traemos buena mierda Hoy en la house, casa criminal conecta Enfoque de mente, código 36 la zona Código de mente representando a la flota El master de los vagos, conecta con la house y con el mago Enfoque de mente, desanico haciendo estragos La calle me domina, impartiendo disciplina Sigue la puta pluma con su trazada muy fina Son striptas Reglas, no creo que lo entiendas Hip hop subterráneo no se vende en tiendas Tu house record 36, te lo pone pa' que aprendas Tu relajado y escucha como suena La mierda verdadera que después será tu escuela Duela quien le duela Duela quien le duela, llegando a paso a paso Con mi gastada suela es la ley Ya estoy otra vez, quien sabe mañana Tal vez si me levante fumando marihuana Cada neurona explota al máximo Yo sigo en lo mío, no importa ser anónimo Ey 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 son los vagos del momento No importa lo que digan porque yo sigo aquí dentro Esto es estricto, dicto, en este escrito una enseñanza Mis palabras haces alabanza, yo es una en la casa Maestros del rap, estamos poniendo el ejemplo Mientras tanto tú y tu grupo aprendan lo que es llamado talento Presta atención y deja atrás la puta ignorancia Que esto es disciplina estricta que llevo desde la infancia Y la dejo fluida agresivamente sobre el track Y esto es la verdad, darás tus pasos pero para atrás No hay más, no hay nada que decir, solo calla y escucha Deja hablar a los que saben, toma nota y no hagas bulla Solo aprende, entiende, comprende Y no empieces a decir tus tontas porquerías Que este rap se vende Me dan asco esos rumores Y que por encima de esos digan que son los mejores Así de simple, te lo dejo a tu criterio Pero toma en cuenta que esto no es un juego, esto es serio Rezo, mientras el diablo se anima A bailar con esta rima Clases de disciplina Opina Con todos los de la esquina Tu caos rec Impartiendo disciplina Rezo Mientras el diablo se anima A bailar con esta rima Clases de disciplina Opina Con todos los de la esquina Tu caos rec Impartiendo disciplina A bailar con esta rima 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 Gracias.